Esta semana me senté en una reunión con un gran amigo que me invitó para ayudarle con algunas mentorías y me dijo, Jaime, yo llevo haciendo mi marketing digital, creo que lo estoy haciendo bien, tengo 5 mil seguidores en Facebook, no sé cuántos en YouTube y en Instagram, en fin, pero le hice dos preguntas. La primera es, ¿realmente de esos clientes, de esos seguidores, de esas personas que te están siguiendo en tus redes, cuántos clientes has atraído a través de ese marketing digital a tu negocio o a tu proyecto? Se quedó callado, no fue capaz de responderme. Ahora, ¿cuántos clientes tienes realmente que sean compradores recurrentes? Y me dijo, de estos compradores recurrentes tengo alrededor de 60, y de esos 60, ¿cuántos han venido por el voz a voz o que sean conocidos? Y me dice, que sean conocidos 30, y por el voz a voz lo duplico a 60 clientes. Quiero decirles con esta anécdota que me pasó esta semana, que lo tenía muy claro, pero lo traigo muy, muy fresco en la mente, es que realmente ese es tu topic. Cuando tú estás mostrando tu negocio a tus amigos, a tus vecinos, a tus familiares, y estos empiezan un voz a voz, esa red es limitada. No es mala para comenzar tu negocio, para comenzar a posicionarlo, para obtener tus primeros reviews y todo, y tus primeros ingresos. Pero no puede ser la base de negocio como tal. Entonces esa es la gran moraleja. Tienes que ser lo suficientemente efectivo de que tu marketing digital atraiga a los clientes que realmente necesita tu negocio para poder sacar adelante.